Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento, yeah Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas Baby Dime qué quieres Si me aproche Que suena hasta el lado de esa broche Vamos a lo oscuro Hasta las doce Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y yo voy con refajo Ya pasamos bueno, te gusta el relajo Y de semillete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junta en nuestro cuerpo Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer